El cuervo tenía razón, porque le sobraba pico Aquel que nace en paso, aunque lo margen de chico Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba El cuervo es un animal, hay que tenerle cuidado El cuervo es un animal, hay que tenerle cuidado Con las mujeres del mar, no se puede ser confiado Es que sin toda distancia, tiene su gallo tapado Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba Ya me voy a retirar para el muerto de Tampico Ya me voy a retirar para el muerto de Tampico Para eso de enamorar, no es necesario ser rico Hay que saberles hablar, para eso tiene uno de Tampico Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba Anoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba Anoche y anoche, en la madrugada Andoche y anoche, en la madrugada Soñé vida mía, que contigo estaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!